Buenas a todos y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Como siempre, aquí estamos. La verdad es que seguramente me veáis un poco bastante, un poco bastante ausente por este canal, sobre todo, bueno, en estos últimos días. Y es que, bueno, estoy bastante liado con algunas cosillas por ahí. Y también estoy investigando el tema, como muchos conoceréis, del Pentágono. Todas esas revelaciones que, bueno, se dieron a lo largo de estas últimas semanas y todo el mundo está hablando de ellas, la verdad. Yo voy a comentar también algo sobre esto en los próximos días, quizá mañana, quizá pasado. Pero, bueno, en cualquier caso es un tema que me gustaría comentar en el canal principal y, bueno, seguramente hablaremos de ello. Pero lo que os quería comentar hoy es algo que, bueno, si bien no tiene la repercusión del tema del Pentágono, sí que es algo muy curioso que os quería comentar hoy. Fijaos, seguramente conoceréis unos fenómenos que se llevan dando muchos años, porque es que se llevan dando muchos años, que son los fenómenos transitorios lunares. Los fenómenos transitorios lunares son, si esta es la luna, son como unos destellos que se dan en algunas zonas de la luna, que es que además es que se ven prácticamente todas las semanas. Todas las semanas hay reportes de destellos en la luna. Y muchos diréis, bueno, esto ya estará explicado. Pues no, no está explicado. Los científicos no saben, a fin de cuentas no saben qué son los destellos, los fenómenos transitorios lunares, que son, pues destellos que incluso, ya os digo, astrónomos aficionados, perdón, pues los ven todas las semanas. A mí me tienen dicho, a través de Facebook, sobre todo, la gente que hablo bastante a diario, pues me tiene dicho que observando la luna han visto destellos en la luna. Claro, los destellos pueden ser, bueno, impactos de meteoritos y, bueno, otros dicen, pues que tiene que ver con el campo magnético. Bueno, hay hipótesis, la verdad, para todos los gustos. Y evidentemente, pues también está la hipótesis de los seres extraterrestres. Pues bien, por increíble que parezca, y a pesar de que esto se conoce desde los años 50, nadie se ha atrevido a estudiarlos a fondo. Es increíble, pero nadie ha dado ninguna solución, ni tampoco los ha estudiado suficientemente a fondo como para darnos una respuesta a estos fenómenos que son los fenómenos transitorios lunares, así les llaman. Los podéis buscar en internet porque aparecen en cualquier lado. Hay mucha gente que dicen que son extraterrestres. Yo me pregunto qué serán. Pues bien, quizás muy pronto sabremos la respuesta. Y muy pronto podemos saber la respuesta gracias a un investigador que se va a poner muy en serio con esto. Este hombre, el profesor Hakan Kayal de la Universidad Julius Massimilian de Urbuth, en Alemania, pues se va a tomar muy en serio todo el tema de los fenómenos transitorios lunares y ha construido un telescopio lunar diseñado exclusivamente para esto. El telescopio observará detenidamente y todos los días la luna desde España, en concreto 100 kilómetros al norte de Sevilla, en donde se cree que hay unas condiciones excepcionales para observar la luna. Luego Kayal lo que va a hacer es usar un programa que contiene unos algoritmos informáticos para filtrar, pues bueno, interferencias que pueda haber o algún tipo de cosa pues que no sea efectivamente ese fenómeno. ¿Y qué va a hacer después? Pues con esos datos los va a comparar con los de la Agencia Espacial Europea y así tener las imágenes de la Agencia Espacial Europea y compararlos con sus imágenes para ver si efectivamente en ese momento pues ha pasado ese extraño destello que recibimos desde la luna y que la verdad, ya os digo, no se sabe si son meteoritos o si es otro tipo de cosas. Ya os digo, la gente lo normal es que crea que son meteoritos. Evidentemente la hipótesis extraterrestre está ahí, pero muy poca gente cree en ella porque ya os digo, es un fenómeno que está ya desde hace mucho tiempo, ya se conoce, es muy conocido. Bueno, pues después de comparar todos estos datos con los de la Agencia Espacial Europea, pues lo que va a hacer pues es aislar ese fenómeno y estudiarlo a fondo y así pues bueno, Callal pues espera por lo menos resolver qué provoca estos destellos tan misteriosos pues por lo menos antes de que se vaya la luna, que es un tema que también tengo pendiente porque como sabéis se está preparando el proyecto Artemis, que es un proyecto que planea poner gente en la luna más o menos en el año 2024. De hecho, bueno, se hablaba de la primera mujer en la luna en el año 2024. Que bueno, tanto da que sea una mujer que un hombre, la verdad es que da igual. Pero bueno, lo han vendido de esa manera, pues bueno, cada uno que lo venda como quiera. En fin, es muy interesante esto de los destellos lunares, estos misteriosos destellos que todavía nadie sabe exactamente lo que son y que quizás con esta investigación y con este telescopio que se va a montar en Sevilla, en España, pues logremos averiguar por fin y claramente que son estos destellos que vemos muchas veces en la luna. Nos vemos en el siguiente programa, aquí en Atraviesa lo Desconocido Life. Hasta la próxima.